Para no ser eliminada y seguir adelante con su sueño en el Gran Rojo, se presenta en este escenario, Millaray Mandiola, Love of My Blood. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Millaray Mandiola! ¡Millaray Mandiola cierra con este tributo a Queen Love of My Life! ¡Millaray Mandiola! ¡Millaray Mandiola! ¡Millaray Mandiola!